¿Cómo hacer para entrar a tu corazón y estar en hojas de tu diario y ser tu canción? ¿Cómo hacer para robarte una mirada y que te quedes atrapada en mi mirada? ¿Cómo hacer para entrar a tu diario y estar en hojas de tu diario y estar en hojas de tu diario? ¿Cómo hacer para entrar a tu diario y estar en hojas de tu diario y estar en hojas de tu diario? Quisiera cambiar el curso de esa historia y retratarme en tu memoria sin desvanecer Debo pensar que es igual el vivir o el morir si no existieras tú Quiero ser agua que calme tu sed, de tu rezo la oración que da la paz al corazón Y cuando sientas que no hay alegría, quiero hacerte compañía cada noche y cada día Quiero ser el mejor momento de tu recuerdo, tu mejor secreto Quiero ser agua que calme tu sed, de tu rezo la oración que da la paz al corazón Y cuando sientas que no hay alegría, quiero hacerte compañía cada día Quiero ser agua que calme tu sed, de tu rezo la oración que da la paz al corazón Y cuando sientas que no hay alegría, quiero hacerte compañía cada noche y cada día Quiero ser agua que calme tu sed, de tu rezo la oración que da la paz al corazón Y cuando sientas que no hay alegría, quiero hacerte compañía cada noche y cada día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!